Ni ritmo ni memoria, pinto mi trayectoria Y siento que me estorba, más mi mente inquieta Siente la mañana, reflexión de dilemas Conflictos solo llegan, la cagan y se alejan Sin perdón no habrá penas, perdón por ser un mierda Ustedes me obligaron, yo me sentía normal Hasta que me hondearon por ser buena persona Varios me fallaron y solo guacha ahora A quien le pido paro, si hasta mi familia me dicen que soy malo Y si mon me he dañado, yo creo que demasiado No solo yo lo he dicho, alejo a las personas También a mis amigos, quisiera no estar vivo Y no pienso en matarme, al menos por ahora Pero después, quien sabe, porque soy inestable Un ser detestable, pero irreemplazable Aunque sea en mi chante, me esperan aunque tarde Pero van a llorarme cuando desaparezca A buscar un refugio, después de la tormenta De nervios es mi meta y por mis fallas cuesta Soy natural hermano, le chingo y hago varón Hola y un vato loco con estilo, soy bien guay no crees Y en el barrio en la Z o 427 Como cualquier malandro, drogas, siestas y grilletes Soy una historia al macabro, lo más privado cayó Hablo lo que debo y lo que no bien me lo guardo Soy como un fino gallo, mis creencias las defiendo Nada de nadie espero y por eso es que ando bien tendo Si me odias no me ofendo, wey a mi me vale verga Mi ego es tan gigante, es que opaca envidias de mierda Fumo mucha chingadera y el resultado no es bueno Lo se lo tengo claro chingao pero no lo dejo Mi camino es tan violento que ya estoy acostumbrado No soy mala persona, como me pagues te pago Que ya pase de moda, le va a estar equivocado Soy eterno cabrón, de barrio hasta el panteón Firme con mi familia, mi equipo y con el patrón Listo estoy pa' la acción, it's my whole life Es el pinche dancer con mi carnalito el crack Fumador esta media loco, con mi carnalito el crack putos Es el del flow eterno, canso man Sacando fluidos gordos vivo, me caigo al lodo, lo siento Pues ni modo, con suerte muere el odio pero no mis trastornos Tal vez mis demonios solo quieren matarme Pero busco quererme, solo quiero estar estable Voltea no me hables porque sé que no saben lo que me dañe y cabe En un sentimiento padezco locura o solo el sufrimiento De que sigo perdiendo más a los que quiero No finjo, tengo miedo, quisiera irme primero No aguantaría otra muerte Ya sea de mi familia o de un homie de mente De huevos quiero verte cumplir lo que me habían contado Tú sigue de frente, yo muero por el barrio Espero no me olvides como yo, no te he olvidado Y no te preocupes porque no estoy preocupado Porque no estoy preocupado Me levanto siempre tarde, me asomo pa' tomar aire 8.47 y de repente suena Salgo con David a fumar guito un mañanuco Después sigo en lo propio, escribiendo yo no caduco Trucos, si no es GTA no seas insulso Pero no es un insulto, lo tuyo suena soso y es barroso Como ir a comprar canasta aloxo Siempre suena hermoso cada beat que yo destrozo Por las noches solo cuando SJ duerme Yo no voy a verte mami, si gustas pues búscame Piensa lo que quieras, si soy malo entonces cúlpame O calla puto y ódiame Es el crack, el review, mitos mala suerte Cadáveres, 20-20